Un pedo que suena como un spray, la idea de un pedo muy efectivo que suena muy agudo. ¿Qué es el Ultra Show para mí? Pues nada, es una explicación de mis ideas una tras otra, sin solución de continuidad. Esto me gustó, alguien lo dijo y está bien, que cuando termino una idea me pongo a leer para buscar la siguiente idea. Explico una idea, explico otra, explico otra. En los monólogos normalmente el tipo te va como metiendo ahí en sus ideas como por una ruta. Y en mi caso no hay ruta. Es coger esa lata, intentar dar con el borde que te sale de los dedos, ¿sabes? O sea, para lo seguir haciendo pequeño, en el plano, hasta que haya quedado esa puta lata ahí de Recomenator. Ahora se han dado cuenta de que te has sentado, ¿eh? Sí, porque he pasado de mirarte así a mirarte así. No, ponte tranquilo, no pasa nada. Un tío que está en la puerta, como haciéndote así, cegando, con camareros detrás y todo el mundo consumiendo detrás. ¿Qué expectativas tengo? ¿Me estás preguntando por las expectativas que tengo? Pues que la gente se lo pase bien y sentirme bien yo también haciéndolo. Siempre quiero conseguir estar muy a gusto en el menor tiempo posible. O sea, que a la primera o segunda idea ya esté yo en mi salsa. El problema viene cuando empiezo y la cosa no arranca bien y tengo como que calentar motores. Eso es lo peor. Lo mejor es empezar ya muy bien. No, a mí me gusta mucho la gente que ríe, porque eso es animal. O sea, cuando tú le explicas algo y alguien ríe, es que lo ha entendido. Y si no lo ha entendido y ríe, bueno, es una pena. Pero también va bien, porque la otra gente, como que van entrando sin querer. Pero la gente que se queda un poco descolocada nunca sabes interpretarla a tiempo real. Tú ves una cara ahí como seria y te da que pensar que igual no le está gustando y tal. Ha pasado, ¿eh? Que gente al acabar el Ultrashow me dicen, gente muy seria durante el Ultrashow, gente lívida. Luego han dicho, me lo he pasado muy bien, me ha encantado. Entonces está bien. La colaboración en extraterrestre de Nacho Vigalondo es muy corta. O sea, grabamos un sábado, media jornada, y falta una escena más por grabar. Quiero decir que soy un personaje anecdótico que aparece en una pantalla.